Arrancamos temprano a la mañana, a las 9 ya arrancamos con una afluencia sostenida de donantes. Estamos acá en los espacios que nos cede Red Solidaria de firmar. Haciendo una campaña de donación de sangre que llamamos Campañas Externas, porque no se hacen dentro de los ámbitos hospitalarios. Sin embargo, lo que se colecte hoy se lleva a Rosario, al Centro Regional de Hemoterapia, que depende de Cudaglio, para su análisis y procesamiento. Y después con eso se cubren las necesidades de los hospitales, en este caso el hospital local de firmar. Siempre es un esfuerzo procurarse los donantes, las donaciones, convocar, no siempre es fácil. Las donaciones a nivel mundial, y no estamos ajenos a nivel nacional, incluso provincial, han caído prácticamente un 50%. Se entiende no teniendo ámbitos de colecta comunes, como son los ámbitos escolares o las empresas, muchas de ellas con empleados que trabajan home office. Entonces, bueno, se ha reducido la cantidad de donaciones. Sin embargo, bueno, volvemos a firmar, no es la primera vez que estamos, y pensamos seguir estas actividades a lo largo del año, porque como decimos siempre, las necesidades de los pacientes es de enero a enero, es permanente, constante. Para nosotros es una alegría, nos jugó una buena pasada de clima, así que eso es muy importante, ya que la gente se puede acercar, bueno, como decías vos, la instalación nos permite poder mantener el protocolo de seguridad sanitaria, el distanciamiento, y bueno, mucha gente se ha acercado, algunos que no han podido donar por alguna cirugía que han tenido, o alguna situación particular. Así que, bueno, ya como decía Diego anteriormente, la donación es de suma importancia, y la necesidad es de enero a enero, sí, él muy bien lo remarcó. Y la importancia también que la gente se pueda acercar, no solamente poder conocer el espacio, como podrán ver, hemos reacondicionado todo para esta campaña, y bueno, también poder seguir generando la conciencia, ¿no?, que donar sangre es donar vidas, y también donar órganos, que también es donar vidas. La verdad es que, bueno, como nos decía la gente del Cudaio, estaba muy contenta con la instalación, con la amplitud que tiene, ¿no?, no solamente el salón, para comentarle un poquito a la gente, tenemos dividido en tres sectores, el sector de ingreso, donde las personas tienen una primera entrevista, después tenemos en la oficina la sala de entrevista con un doctor, con un médico del equipo técnico del Cudaio, y después la extracción de sangre aquí en el salón, en el Zoom, como le llamamos de la red solidaria, y bueno, la importancia también de poder estar conversando con Diego, la gente del Cudaio, y que esto no quede acá, sino que a partir de ahora vamos a ir llevando adelante otras campañas, bueno, que en la medida que se pueda, y en la medida que se vaya dando apertura con toda esta situación del COVID, vamos a estar a disposición, y como siempre, la red solidaria dispuesta a llevar adelante este tipo de actividades.